Se allana el camino en Estados Unidos para vacunar contra el coronavirus a bebés y niños pequeños. La agencia estadounidense de medicamentos autorizó de urgencia el viernes la aplicación de dosis de los inmunizantes de Pfizer y Moderna al último grupo de edad que aún no había recibido protección. La vacuna de Moderna en dos dosis está autorizada con carácter de urgencia para niños de entre seis meses y cinco años. La de Pfizer, esta vez en tres dosis, lo será entre los seis meses y los cuatro años. A su vez, la agencia también aprobó la vacuna de Moderna para niños y adolescentes de entre seis y diecisiete años, mientras que la de Pfizer ya estaba autorizada desde los cinco. Los centros para el control y la prevención de enfermedades deberán ahora recomendar estas vacunas antes de que pueda comenzar su aplicación. La luz verde final se otorgará después de una reunión de expertos, miembros de un comité asesor, que se lleva a cabo entre viernes y sábado. No obstante, el gobierno estadounidense había indicado que en cuanto la agencia de medicamentos emitiera su decisión, podrían comenzarse a enviar por adelantado unos 10 millones de dosis a los cuatro rincones del país y otros millones más en las próximas semanas.